Hace unas semanas hicimos una comparativa de dos filtros multibanda de la marca Optolong, el L-Nans y el L-Extreme. En esa ocasión teníamos la luna al 45% y fuimos a la captura de la nebulosa del velo. Hicimos la prueba con 12 tomas de 5 minutos a ISO 3200 por filtro, en total una hora de exposición por cada uno. Y los resultados no fueron del todo los esperados, mostrando algo más de desempeño el L-Nans en la captación del hidrógeno alfa. Si no os acordáis o no habéis visto el vídeo, lo tenéis por aquí arriba. Pues como el L-Extreme es más restrictivo, recuerdo que sus pasos de banda están a 7 nanómetros, he buscado una prueba donde pueda mostrar más su desempeño en alta contaminación lumínica contra el L-Nans. Y hoy veremos cómo se comporta en una prueba bastante extrema con una cámara reflex de iniciación. Yo soy Marc y bienvenidos a AstroTivisa. A la fecha de publicación de este vídeo se está hablando de un nuevo filtro que Optolong va a sacar al mercado próximamente. Filtro multibanda también que será el más restrictivo hasta ahora, con sus pasos de banda tan solo 3 nanómetros. Ese filtro se denominará L-Ultimate y por ahora no conocemos fecha de salida ni precios. Así que por ahora lo que tenemos es el L-Nans y el L-Extreme ya mencionados y probados uno frente a otro en el vídeo mencionado. Pero hoy vamos a realizar una segunda prueba, esta vez más extrema. Mucho más extrema me atrevería a decir. Y es que esta vez vamos a ir a por la nebulosa Rosetta, pero no va a ser un día de luna nueva, quizás no tendría gracia, sino que va a ser con luna llena, en su 99% y justamente a pocos grados de distancia de la nebulosa. Donde si mi cielo desde donde hago astrofotografía es Bortle 4, hoy, con las condiciones de la sesión, me atrevería a decir que se ha convertido en un Bortle 7. Y con la luna tan cerca de nuestro objetivo, quizás incluso en un Bortle 8. La nebulosa Rosetta creo que es una nebulosa muy conocida por la mayoría y tendréis en mente muchas imágenes que habréis visto o incluso sacado vosotros mismos. Por lo que ya tenéis una referencia de las imágenes que pueden salir. O incluso podéis ver el vídeo que hicimos con ella aproximadamente hace un año que os dejo por aquí arriba. Así que sin más vamos a por ella. Esta vez el material utilizado para la prueba es la montura EQ6R, el tubo óptico TSE Optics 76 EDPH con relación focal de f4.5, enfocador automático EAF de ZWO, sistema guía ZWO, cámara DSLR Canon 200D y los filtros mencionados de la marca Optolong, el L-Nans y el L-Xtreme, controlando todo el sistema de captura y guía mediante el Asier Plus y una tablet. He tenido que comprar otro conector AT2 para mi Canon, pues el que tenía era la rosca M42 y el TSE Optics 76 EDPH nuevo tiene la rosca de conexión M48. Podría haber puesto un acople que tengo de rosca M42 a M48 de la ASI 294, pero ya cambiaría la distancia del backfocus, que es la distancia requerida de la lente correctora hasta el sensor para un óptimo rendimiento del equipo. Esos 55 milímetros ya vienen calculados y con la rosca T2 directa a priori se consigue esa distancia. Mientras con el acople ya le sumaríamos unos milímetros de más, así que para hacer bien las cosas me he comprado otra T2, esta vez a M48. Realizaremos los pasos habituales de enfoque, Polar Align, Autofocus, GoTo para ir a nuestro objetivo y Autofocus para asegurarnos un enfoque preciso. Me ha resultado sorprendente ver cómo todos estos procesos se han realizado exactamente del mismo modo con la cámara DSLR que si se tratara de la ASI 294 monocroma y refrigerada. Puedes ver el vídeo de cómo conectar la cámara DSLR a la ASI Air Plus pinchando aquí arriba. Utilizaremos el mismo tiempo de exposición por filtro y una vez más será el tiempo de integración de una hora por cada uno, con 12 tomas realizadas a 5 minutos. Esta vez, debido a la contaminación lumínica no he puesto la ISO a 3200 porque me salían las tomas quemadas, así que esta vez he tirado a ISO 1600. Durante la primera prueba con el filtro de Lenance, me ha salido en cada toma la parte izquierda más iluminada y más oscura en la derecha, pero después del cambio de filtro he realizado el cambio de meridiano y no he rotado la cámara, y esta vez la iluminación era en el sentido opuesto, justamente desde donde estaba situada la luna, por lo que entiendo que es fruto de la alta contaminación lumínica que tenemos producida por la luna. Durante la sesión también me han aparecido unas manchas en las tomas al iniciar la secuencia con el L-Extreme. Tras revisar el filtro y las lentes y comprobar que no era problema de eso, solo quedaba que fuera problema del sensor. Cuando apagamos la cámara, ella misma ejecuta una limpieza automática del sensor. Por suerte, tras varios reinicios de la cámara y limpiezas automáticas, esas manchas han terminado desapareciendo. Quería hacer una prueba un poco más extrema y la última vez lo hicimos al 70-75% de luna y hoy lo hemos hecho al 100%, es decir, luna llena. Y la roseta está justo al lado de la luna llena. Por lo tanto, en un Bortle 4 que estoy ahora, sería como si estuviéramos en un Bortle, yo diría 7, tranquilamente. Así que veremos cómo se comportan. Yo creo que el L-Extreme hoy se comportará mejor al ser más restrictivo, pero esto lo veremos ya mañana. Hemos sacado una hora con cada filtro, hemos hecho 12 exposiciones de 5 minutos a ISO 1600. La he bajado de 3200 a 1600 porque me pareció que quedaba sobreexpuesta. Hoy por primera vez hemos conectado una cámara reflex al Asier Plus. Yo hasta ahora no lo había hecho nunca. Y creo que era algo interesante para quien no tiene una cámara dedicada, tiene una reflex, ver si realmente el Asier Plus se puede adaptar a sus necesidades o no. Así que vosotros mismos. Yo para mí el Asier Plus es una gran herramienta y para cielo profundo donde hay que hacer guiado, controlar montura y demás, si tienes una reflex, pues es una buena compra. Y al final, pues siempre vas a ir sumando material y habrá un día que te cambiará la reflex por una dedicada. Y el salto cualitativo de imágenes es muy grande. Ahora que tengo la monocroma y hoy que he tirado con la reflex, digo, ¿dónde voy con esto? Realmente la calidad con una dedicada no se puede comparar con una reflex, al menos con una reflex normal, gama media. Si nos vamos a reflex gamas altas, bueno, supongo que sí, ¿no? Pero entonces ya te gastas lo mismo que te gastas en una dedicada. Ahora voy a empezar a programar los darks y haré los vías. No voy a hacer flash tampoco, esta vez. Y nada, no sé si me estáis viendo doble o triple de lo que estoy temblando, pero como os digo estamos a cero grados, ya llevo tres horas y pico por aquí arriba. Una vez realizados los darks y los vías en la misma sesión, yo estaba a cero grados centígrados, pero el Asier Plus me marcaba la temperatura de la cámara y ésta ha fluctuado desde los 14 grados a los 8, por lo que los darks no sé si serán 100% efectivos. Recordemos que deberían estar hechos a la misma temperatura que las tomas light, pero confiemos en que algo ayuden. Una vez más aún no he realizado flats, en esta ocasión sí los vería necesarios, aunque los gradientes producidos por la luz de la luna llena no creo que pudiera arreglarlos. Finalmente tenemos 24 tomas light, 12 por cada filtro, 20 darks y 60 vías. Así que vamos a integrar las tomas por cada filtro y vamos a ver si podemos apreciar diferencias. Una vez tenemos las dos tomas finales con la integración de las tomas de calibración y ejecutado un estirado automático en las dos mediante el proceso de Screen Transfer Function de Pixinsight, podemos apreciar como esta vez el L-Extreme si parece haber rendido algo mejor mostrando algo más de detalle de estructuras, siendo esta vez una nebulosa mucho más rica en hidrógeno alfa que la anterior. Esos nanómetros más restrictivos parece que pueden haber ido bien contra tanta contaminación lumínica. Antes de continuar con el final del vídeo, quiero comentar que hemos vuelto a la protectora. Hace unos días vimos en las redes sociales cómo tenían que rescatar a una perrita en nuestro municipio de Tibisa. Municipio que por cierto, el ayuntamiento del cual no se ha unido al convenio de colaboración con la protectora, siendo de los pocos de la comarca desmarcado en este aspecto. La jovencita Roche llegó al veterinario herida, muy anémica, con un bulto en el lateral lleno de sangre y necesitó de transfusiones para sobrevivir. Como desde el canal nos parece una vergüenza que nuestro municipio no apoye la labor de la protectora, hemos decidido donar y apoyar con lo recaudado hasta la fecha para ayudar en los cuidados veterinarios que ha requerido. Pasados algunos días recibíamos la noticia que Roche tiraba adelante e incluso la hemos podido visitar. En esta ocasión quiero presentaros a dos posibles adopciones. El primero es Merlí, un macho de dos años, muy juguetón y enérgico que busca una familia con la que poder jugar, saltar, correr, bailar. A pesar de su aspecto grande y quizás intimidatorio, es un bonachón y todo amor. Es muy sociable y estaría encantado de poder tener una familia que le quiera como se merece. La otra adopción es Gea, una hembra de 7 años y de tamaño mediano. Ha superado la enfermedad de la filaria y ya está lista para encontrar un nuevo hogar. Llegó a la protectora en 2020 con sus 9 bebés. Es un poco tímida al principio, pero a la que os tenga confianza será inseparable. Para terminar os presentamos a Vida. Es una perrita de unos 12 años que solo busca un hogar donde pasar sus últimos días. Es un caso que nos ha hecho mucha pena. Ha pasado la mayor parte de sus años encadenada a un poste dando vueltas. Llegó a la protectora en muy mal estado y superó la lesmaniosis. Aparte le tuvieron que extirpar algunos tumores de las mamas. Es una perrita tímida, tranquila y muy cariñosa. Si queréis más detalles o adoptar a cualquiera de ellos, os podéis poner en contacto con la protectora a través de los medios de contacto que tenéis en la descripción del vídeo. Muchas gracias a todos los que colaborasteis con donaciones. Y ahora, después de este tierno paréntesis, volvemos con la comparativa de los filtros. Sin duda creo que el L-Extreme es para lo que es. Para zonas de contaminación lumínica considerable y severa. De lo contrario, y teniendo un cielo como el mío, en una escala Borle 4 o incluso en una Borle 6, sería suficiente y tendríamos un buen rendimiento con el L-NANCE. Después hay que tener en cuenta si se dispone de una cámara dedicada o de una reflex. Pues el salto de calidad con una cámara dedicada, con una mejor eficiencia cuántica y unas características más acordes a lo que se necesita, son considerables. Y en ese caso, quizás sí me decantaría por el L-Extreme en un Borle 4. Y así poder aprovechar mejor esos 7 nanómetros de paso de banda. Y poder conseguir mejores detalles en las estructuras y en la captación de emisión de esos gases. Así que tendremos que seguir haciendo pruebas. Y esta vez iría bien hacerlas con una cámara dedicada. Para finalizar, solo comentaros que para la imagen final, he juntado el resultado de los dos filtros y he intentado procesarlo como he podido. Sé que el resultado es muy mediocre, pero son solo dos horas de datos. Las condiciones eran quizás demasiado exigentes y la cámara reflex llega hasta donde llega. Como mis conocimientos de procesado en el momento de realizar este vídeo. No espero que os guste, era una prueba más. Pero gracias por estar compartiendo este rato conmigo. Espero al menos haber podido ser de ayuda si aún estáis dudando en la adquisición de esos filtros. Sin más, gracias por vuestro tiempo, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!